¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te quiero y me quieres, con eso me basta Surros, silencios, sonrisas, miradas, mentiras, engaños, excusas, partadas Y temas de gestos que ocultan la trampa Te quiero y me quieres, con eso me basta Inevitablemente no somos amigos Nosotros dos sabemos lo que está escondido La luna sabe todo sobre este delito La noche es testigo de nuestra pasión Segretos de este amor que saben ha dejado Sabernos es delito, somos condenados Segretos de este amor que saben ha dejado Enamorados Enamorados Esas cosas, partadas Y temas de gestos que ocultan la trampa Te quiero y me quieres Surros, silencios, sonrisas, miradas, mentiras, engaños, excusas, partadas Y temas de gestos que ocultan la trampa Te quiero y me quieres, con eso me basta Por eso me basta